Ya estamos de vuelta en este su tercer bloque de su programa Guanajuato Trendy y pues siguen con nosotros nuestros invitados del día de hoy de UG Niños, de verdad que qué padre proyecto tienen chicos de verdad que muchísimas felicidades esto se dice fácil pero pues o sea hay un detrás también todo el trabajo de parte de ustedes el organizar y todo de realizar todas estas actividades y sobre todo el causar el impacto a los niños dejarles esta se podría decir como conciencia de que ok quiero quiero ser de grande tal no entonces abrir como panoramas de que pueden hacer cualquier profesión que les guste pues lo pueden realizar y tampoco lo de muchas veces pasa bueno yo creo que ahorita ya no tanto de que tu papá era por ejemplo abogado y vas a ser abogado o tu papá como nos mencionaban cuando fueron a la escuela de hierbabuena de que como ahí enfrente estaba donde se realizan los ladrillos ajá este decían voy a hacer eso de grande entonces ahora sí que abrir panoramas para que estudien lo que ellos quieran lo que más les guste de enseñarles como la diversidad de profesiones que no igual también que no solamente se enfoca como en doctor abogado no sé dentista no que hay muchísima variedad de profesiones de carreras en las que se pueden dedicar y pues es eso no enseñarles la diversidad y que ellos elijan lo que quieran sí principalmente así como la universidad tiene muchas cosas y dentro de los cuatro camioneros y aguato guanajuato y me falta una celaya y para estar como parte una expectativa de lo que en realidad hacen y también lo que me sorprende de este proyecto es ahorita la organización dentro de la organización de valencia y ulisa es la cantidad de voluntarios que están sumando dentro del proyecto y ahorita dentro de la desea se están llevando a cabo diferentes stands donde se están recibiendo lo que son los utilizados de colecta estos estantes este está en qué barrio entonces tenemos diferentes horarios ya de igual también nos acomodamos el día de hoy estuvimos de once y media a una de la tarde aproximadamente entonces ya mañana vamos a estar otra vez de 10 a una ok y ya vamos a ir viendo los demás días pero igual en crepaso y en babu me dijeron ahí no hay falla o inclusive si quieren don Álvaro pueden mandar un mensaje a la página o que niños y ya se ven pues ya cualquier voluntario puedes ir por la libertad o así pero si no hay un paso sí igual mencionaba lo de voluntarios realmente la respuesta que tuvimos fue muy buena en yo creo que un día dos días 70 voluntarios dijimos wow que padre creíamos que no lo íbamos a lograr 80 se nos hacían demasiados pero súper rápido que los obtuvimos entonces yo creo que es un proyecto que igual le llama la atención a las demás personas a los demás estudiantes que a lo mejor tienen como la misma ideología no tienen como si yo también me gustaría como apoyar a un niño me gustaría como ir a convivir con los niños pero y ven la oportunidad y dices va entonces si alguien del público o algún estudiante los está viendo y los está conociendo pero les gustaría ser parte de UG niños puede contactarlos para ser voluntarios claro que sí todavía puede sí 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 todavía puede y bienvenidos todos los que quieren un límite en donde ya tenemos o sea tenemos la tentativa de 80 yo creo que a lo máximo nos iríamos a 100 a 100 voluntarios y ya lo máximo 100 o sea entonces todavía pueden no y sobre todo ir a con ustedes conocer este proyecto y ya después yo creo que van a terminar enamorando enamorándose del proyecto no sobre todo de los niños que son tan bonitos con su inocencia no pero aparte de eso aprendes también tú de ellos o sea aprendes demasiado de ellos dices hay a lo mejor está bueno lo que a mí lo que yo viví dice es una actividad así pero realmente los niños son tan inteligentes llegué a subestimarlos pero realmente me sorprendieron demasiado y aprendes creo que hasta sentía que yo me llevaba más de ellos que es muy bonito como ves con muchos niños y hay niños de todo tipo es que el calladito el extrovertido y aprendes a convivir con cada uno de ellos te sacan tu niño interno te pones a jugar te olvidas de también de lo de la escuela de las tareas de todo te pones vuelves a ser niño y eso es padrísimo que yo creo que todos deberíamos de hacerlo no dejarnos a un lado un poquito de las preocupaciones volver a sacar a nuestro niño interno y disfrutar un poquito de de esto no y entonces si quieren participar los encuentran en la página de facebook como ugen niños todavía nos comentas hay lugares pero hasta los 100 yo creo bueno yo creo porque ya es como ya sí ya son bastantes pero claro que sí ahí nos dividimos nos repartimos oye pero yo quiero saber la experiencia que te has llevado de esta experiencia de esta bonita experiencia ay es que no sé cómo explicarla porque realmente es como te digo era fue el primer encuentro que yo tuve con los niños voy a ser bien sincera a mí no me gustaban mucho los niños pero porque realmente nunca había tenido la oportunidad de convivir con ellos entonces nos invitaron como comenta aquí mi compañero el presidente en ese entonces de la mesa directiva de desea fernando un saludo él nos invita y dije pues bueno vamos a ver qué pasa entonces yo creo que sí fue un poquito que me involucré demasiado en el proyecto realmente me sentí comprometida con los niños más que nada y yo decía todo cuando llegué a la escuela diciendo pues vamos a ver qué pasa cuántos niños son realmente no no creí llevarme lo que me llevé o sea que los años hay niños tan inteligentes niños que llegaban y te abrazaban niños que de tómate una foto conmigo va y tuvimos ahí como un concurso de baile entonces que vamos a bailar y es como hay muy muy bonito realmente ese proyecto bueno la edición pasada realmente sí me dieron ganas de seguir más de seguir y te das cuenta realmente del impacto que generas y entre más más quieres no entonces como lo mencionábamos ahorita estamos duplicando la cantidad de niños a los que vamos a impactar son 420 que padre y sobre todo ustedes se llevan la satisfacción personal que es como bueno por lo que nos platicas y es como esa satisfacción que dices guau está increíble esta experiencia no única y pues padrísima como aprendes mucho de los niños también demasiado aprendes de los niños o sea realmente bueno yo llegué a subestimarlos que hay pues una actividad como cualquiera no ya realmente estás ahí con los niños y ves que realmente son demasiado inteligentes que ya están aquí en las vivas y guau sí 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 y a ti sergio si ahora tengo la oportunidad de participar en dos ediciones entre la primera edición como yo había empezado a trabajar con niños en un grupo organizado llamada fundaciones de ahí en un proyecto se llama desea para ellos edición día del niño ahí la verdad yo como que dije no así pero cuando un ejemplo los niños veían que lleva la camioneta luego luego iban escondiendo atrás de la camioneta hacia la comunidad hacia donde íbamos y decían no así que que ya así como el juguete o así lo que les llevamos tuve la oportunidad de participar en ese proyecto durante tres años dos años y medio y trabajé casi con tanto personas mayores como con niños y ahora sí me voy a comer al cuervito ahí han aproximadamente 23 niños y ahí fue donde así que me gusta esto de los niños una imagen que no le pasa donde una niña así cuando estaba en el juguete la cara de alegría que tiene que y principalmente también me comentaban que hay más grupo grupos de estudiantes nos pueden platicar un poquito en qué consiste yo trape de escuadros grupos de estudiantes que son de sin fronteras que es una ONG presente en todo el país y principalmente ahí lo que se encabrió es como lo que se encabrió el último proyecto que se llevó a cabo fue lo de la participación ciudadana dentro del voto porque como se sabía en ese tiempo muy poca gente votaba y se acercaban las elecciones y principalmente como tener como informar a la gente sobre el voto informal y todo eso también dentro de la actitud joven hace poco se participó en un seminario que se llama seminario en días integrales donde se trabajó con 100 alumnos tanto de nivel superior como de nivel medio superior donde ellos desarrollaban como un proyecto o un ejemplo tenían diferentes temas que se tocaban cada una de las semanas con tal de que ellos como que pudieran desarrollar un proyecto y así ay que padre también tú formas parte de no de UNE no, yo formo parte de de Fundación RI, Asociación Civil ahí también se realizan diferentes proyectos la mayoría son sociales se realiza el que es Desea para Ellos que también es ir a comunidades vulnerables a apoyarlos tenemos Legopets que es ir a primarias a dar talleres sobre los cuidados de los animales y también participan en los niños porque es como la educación desde niños ellos aprenden a cuidar a un animal a un ser humano digo ser vivo no, 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 un ser vivo porque muchas veces perdón que te interrumpa y es que aquí nos gusta en Guanajuato también apoyar el pet friendly porque de verdad que muchas veces le regalas a un niño una mascota y piensan que es un juguete y realmente no saben de todos los cuidados de todas sus necesidades es un ser humano que también siente y de hecho llega a crecer y que es lo que hace la mayoría lo saca a la calle entonces eso como que no es más bien no está bien y que padre que concienticen a los niños en esto si principalmente a los niños creemos que viene de la educación entonces tenemos eso igual de Legopets nos invitan el Animal Planet y damos taller Animal Feds y ahí damos talleres como a lo mejor como reciclar ropa ropa usada ropa vieja que ya no queremos hacerles camitas y algo así ah ok o sea como darle un segundo uso claro ah eso está interesante o pelotitas o algo así ya para los juguetes y que digan hay que tener un perro es caro mira aquí puedes reutilizar esto y aquí sale la camita tenemos también el proyecto que es el foro es un foro de desarrollo organizacional ese sí es académico y ese sí parte en Desea ese también es anual de hecho este año fue la segunda edición donde vienen ponientes de México Querétaro de diferentes lugares partes de la república que padre y que otro proyecto tenemos así como fundaciones de ahí unes sin fronteras y gatito joven existen aproximadamente 75 grupos a nivel universitario de Guanajuato que vienen en los cuatro campos incluyendo esas directivas y la verdad algo de reconocer es como el apoyo que se ha tenido por parte de la república de todas estas dos estudiantes el maestro Osvaldo que aquí me mando un saludo saludos y pues principalmente lo que nos ha apoyado mucho es como a llevar a cabo estos proyectos así como así como a motivarnos a buscar generar ese impacto que es somos aproximadamente en Guanajuato como creo que como 32 grupos organizados que padre distribuidos así en campos un ejemplo de la DCEA donde está química diseño arquitectura de hecho así todas las divisiones y que padre que nos compartan al público porque muchas veces desconocemos de pues ustedes de los grupos que mencionan grupos estudiantiles de todas estas padres estas padres labores que realizan que son para generar impacto pero para bienestar como sociedad y está padrísimo y de verdad que me da mucho orgullo que vengan a Guanajuato Trendy y nos compartan sobre todo de los niños también que padre para que conozcamos que sí existe gente buena que se preocupa por el futuro de los niños que son como el futuro de México y pues me gustaría también para la próxima invitarlos y que nos digas esos tips de si esos son interesantes luego ahí tenemos la ropa y bueno yo cuando saco ropa la dono que es lo primero que piensas no se lo voy a donar no sé pero también puedes darle como un segundo y está súper sencillo realmente es como tú dices lo primero que pienso donarla ¿no? pero está súper sencillo a lo mejor la gente dice ay no pero realmente si la haces bien como es súper sencillo y está súper bien realmente parece que la compraste en verdad no de verdad que sí nos tienes que venir a dar unas clases claro que sí cuando usted hace su limpieza de guardarropa ella no sabe qué hacer con la ropa entonces ahora sí que darle un segundo uso y que aquí nos des bane los pasos para darle segundo uso a nuestra ropa y algo más chicos que les gustaría compartir inclusive también dentro de esa ropa como que está utilizado para donaciones de casos de curso y así también un proyecto que está llevando a cabo dentro de la operación de UNEP que también voy a prácticamente hacer un grupo que se llama Por México y se hace un cambio y se hace como un proyecto donde se va a trabajar con León y Guanajuato en el ciclo de provincia de León y Guanajuato en la ciudad de Santa Rosa donde principalmente aparte va como una pequeña coleta como que se va a checar a las personas en cuestiones de salud se va a estar como empezar como la planeación de como dicen un proyecto productivo donde un ejemplo se van a ver como los tipos de recursos con los que ellos cuentan porque mayormente lo que se ve dentro de la comunidad de Santa Rosa es que todos viven del carbón y las empresas entran ahí en camionetas y ya les pagan a las personas y es con los que ellos se alimentan y la edad si hay un ejemplo me dijo un niño y dice no yo para llegar a la escuela vengo a salir de la mañana para ir ocho de la mañana caminando caminando y principalmente están como también como para apoyar un poco así como a esa parte inclusive para sacar la lista de comunidades marginales se saca de una lista de la serie de sol donde se ve el grado de marginación y es donde se apoya a este tipo de comunidades que padre no olvidarnos de las comunidades que están pues ahora sí que alejadas si es triste que ver así casos de que de repente no es que camino dos horas para ir a la escuela pero sobre todo que está la motivación del niño por querer aprender y superarse eso de verdad que es aplaudible y pues de verdad que están muy padres estos proyectos chicos que padre que nos lo tengan y nos los compartan algo más que les gustaría antes de finalizar no pues nada más que se animen si quieren participar como voluntarios en Eugenieños nos escriban en la página Eugenieños o igual si tienen la oportunidad de donar pueden donar en Desea o en Crepazo y en Babu y se toman un Babu vuelvo a repetir es que están deliciosos de verdad una crepa una crepa dulce ajá una crepa o igual en Desea para que los conozcan así es y Sergio ¿algo más? no sería todo sería todo no pues muchísimas gracias chicos por habernos acompañado el día de hoy de verdad que por compartir esta información al público de verdad que los vuelvo a repetir muchísimas felicidades por estos proyectos y sobre todo por generar sonrisas ilusiones y muchísimo éxito de verdad muchas gracias que les está muy muy padre y antes de finalizar el programa tenemos unas llamadas muchísimas gracias a todos por sus llamaditas sus mensajes creo que no estuvimos en Facebook pero si estamos si ah no si estamos en Facebook ya estamos en Facebook es que también nos escriben en Facebook pero sus comentarios los vamos a contestar más al ratito y por aquí por lo mientras va a leer este saludo de Maribel del Centro dice saludos perdón saludos a los conductores y muchas felicidades a tus invitados muchas gracias Maribel muchas gracias de Edgar les manda saludos saludos y de Vicky del Centro saludos para la señorita gracias muchas gracias para la señorita Xvel siempre la vemos en la mañana y en la tarde muchísimas gracias a la señora Vicky que también en la mañana nos ve en el programa Despierta Guanajuato que tampoco se lo puede perder de lunes a viernes de a eso de las nueve de la mañana estamos transmitiendo totalmente en vivo síganos mañana ahí vamos a estar y pues chicos muchísimas gracias a ustedes por invitarnos muchas gracias no cuando gusten aquí son bienvenidos sobre todo que nos sigan trayendo estas imágenes de los pequeñines ahí con sus sonrisas cuando están viendo las profesiones y todo más videitos estaría padrísimo para compartirles allá también al público lo de la ropa eso sí eso cuánto quedamos ahorita nos ponemos de acuerdo ahorita nos ponemos de acuerdo pero muchísimas gracias por habernos acompañado este es su casa cuando gusten las puertas son aquí abiertas muchas gracias y por muchísimas gracias de parte del equipo de Guanajuato Trendy a Kike que me estuvo ayudando también a Chava muchas gracias somos parte del equipo de Guanajuato Trendy por haber pasado esta tarde de lunes aquí con nosotros tranquilizándose de todas las actividades del trabajo de la escuela de lo que usted quiera qué bueno que nos acompañó el día miércoles tenemos una cita también a las 6 6 6 6 20 ya sabe que a veces nos vamos un poquito más de largo pero pues estamos aquí lunes miércoles y viernes el día miércoles vamos a tener a Yaque que nos va a traer la sección de belleza con peinados y también para aquellos aventureros que les gustan las carreras les gusta lo extremo tenemos unos chicos que nos van a invitar a una carrera que la llaman la carrera más divertida entonces con eso se imaginarán de verdad que vale muchísimo la pena así que estén muy pendientes el día miércoles tenemos una cita y pues muchísimas gracias esto fue Guanajuato Trendy bonita tarde bonita bueno con la no si